Uniendo pueblos con sus canciones, alegrando corazones Mateo Palomar es el rey del vacilón y su nueva era musical Qué lindo aquel día en que te conocí, qué lindo aquel día en que te conocí No puedo olvidarte, solo pienso en ti, no puedo olvidarte, solo pienso en ti Tus ojos me miran, los míos también, tus ojos me miran, los míos también Quiero acariciarte, besarte otra vez, quiero acariciarte, besarte otra vez Qué lindo aquel día en que te conocí, tú me miraste y yo también Quisiera volver a encontrarte, nuevamente acariciarte Esa es tu boquita, parece un clavel, esa es tu boquita, parece un clavel Esa es tu belleza, no lo olvidaré Esa es tu belleza, no lo olvidaré No creas a la gente en lo que hablan de mí No creas a la gente en lo que hablan de mí Que este mi cariño solo es para ti Que este mi cariño solo es para ti Deja tu orgullo, no me hagas sufrir Déjame quererte y serás feliz Deja tu orgullo, no me hagas sufrir Déjame quererte y serás feliz No creas a la gente en lo que hablan de mí Vamos Jorge Quillay y Corina Sánchez Música 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 Música